Como ustedes saben, el ex presidente tuvo que ser trasladado de emergencia a este nosocomio, que es un hospital del Ministerio de Salud, el hospital de Vitarte. Él, como consecuencia del proceso, una vez terminado, tuvo una crisis hipertensiva, que llegó a 22,14 de presión, que es muy alta, lo cual no permitía compensarlo, y por lo mismo fue trasladado acá al hospital, donde ya se le han administrado hipotensores. En estos momentos la presión está regularizándose, está en 15,90. La frecuencia cardíaca también se está estabilizando, está en un promedio de 90 pulsaciones por minuto. Los exámenes sanguíneos que se le han practicado, los de glucosa, están dentro de rangos normales, estamos esperando unas enzimas para ver si no hay un daño cardíaco, estamos esperando el resultado de las troponinas. ¿Le ha manifestado algo el expresidente? ¿Ha llegado a conversar con él? He conversado con él, lógicamente no puedo conversar más en profundidad porque están haciéndole los tratamientos, está contrariado por todo lo que viene pasando, ¿no? Sobre todo considera que es una agresión permanente la que viene recibiendo hoy día de algún personal, creo que es el coordinador ahí del Ministerio de Justicia, que inclusive le impidió hablar con su abogado, esto sumado a la edad que tiene, a que se están llevando audiencias justamente los días de visita, esta agresión permanente psicológica a la cual viene siendo sometido, está incomunicado, el teléfono se lo han llevado, el estar constantemente humillándolo públicamente, filtrando fotos de los retretes, filtrando filmaciones que hizo un policía el oso, conocido como el oso y que hasta ahora no sabemos cuáles son los resultados de estas investigaciones, estas filmaciones que se filtraron de la clínica Centenario, no traducen sino un acoso permanente y que por ende lleva a una situación de tortura psicológica. ¿Va a ser trasladado a otro, no supongo? No, esperemos que pueda ser compensado en las próximas dos a tres horas para regresar a la DIROES. ¿Está fuera de peligro, digamos? Está en tratamiento, nunca en una persona de la edad que tiene el presidente, que va a tener 76 años, podemos decir que está fuera de peligro. Sí podría haber tenido graves consecuencias esta crisis hipertensiva, pero está siendo compensado.